¡Qué buena peda! Dice más o menos. ¡Marca! Con dos días de loquera, andamos por más cerveza, hoy sí nos pasamos de lanza, hoy le seguimos, a ver qué tranza. De grupos cantaron varios, ahora nos cantan los rayos, señalé que va amaneciendo, una alegría que sigo riendo. Y traigo una trancajera, sonada, vida, no buena peda, cerveza, perico y vieja, en el rancho se la navega, toda la raza ya está bien puesta. ¡Escóchame, compadre! ¡A mi compadre! ¡A mi compadre! ¡Está por acá echándole chinesos, bien! ¡Algo de besos! ¡A gusto anda que se rime! ¡Porque aquí la fiesta sigue! ¡Que se baila el son de la tuba! ¡Escó un pase! ¡Para que se suba! ¡Échale mi compadre! ¡Hasta nada! ¡Está por acá! ¡Se baila el son de la tuba! ¡Escó un pase! ¡Hasta por acá! ¡Que se baila el son de la tuba! ¡No! ¡Qué llamo de besos! ¡Está por acá! ¡Está por acá! ¡Se baila el sonre! ¡ibilita! ¡Oh no! ¡No! ¡Ah! ¡Es algo le besos, viejos! Mandamos ser plebitas, todo lo que necesitan Para pasar la noche a gusto, si lo asunto, pues yo me apunto Y traigo una trajatera, chanda la banda de buena peda Cerveza perico y viejas, en el rancho de la navega Toda la raza ya está bien puesta Seguimos con más corridos, por acaso como M. Ruiz Como chingos que no se lo cita para las razas que andan pisteando